Bendiciones en este inicio de la semana laboral y de estudios. Celebramos en Santa Rosa de Lima, nació en 1586, murió en 1617 en Perú. Se dedicó a una vida de piedad y de virtud cuando vistió el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo, hizo grandes progresos en el camino de la penitencia y de la contemplación mística. Murió el 24 de agosto de 1617. En el Evangelio de San Mateo 23, 13, 22, hay unos ayes que Jesús le dice a los escribas y fariseos, porque son hipócritas, porque cierran la puerta del reino a los otros, porque ni entran ni dejan pasar los que quieren entrar. Los fariseos y a los escribas también les dice, se preocupan por ganar adeptos, igual de ayudarlos los asustan, son guías ciegos. Estamos caminando en una experiencia de sinodalidad, preguntando al Espíritu Santo qué quiere de la Iglesia, qué quiere de su Iglesia para estos tiempos nuevos. Y tal vez mucho tiene que ver con esa manera como nosotros gobernamos, dirigimos, conducimos, ayudamos y somos parte activa en la Iglesia. Pidámosle al Espíritu Santo que nos vaya diciendo qué tenemos que modificar para de verdad responder como se debe. No caer en un fariseísmo y en una hipocresía. Bendícenos y acompáñanos en esta semana que hemos comenzado. Protégenos, danos salud y que no nos falte lo necesario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por participar. Reenvía esto. Síguenos en las redes de Cristovisión y de Padre Ramón Zambrano. Apoya esta obra que es tan bonita. Y gracias por ayudarnos también. Gracias. 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 Gracias.